Más río pateado por la luna, humo de semilonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que reponga en la cortada mi estonga, mientras que una pebeta linda como una flor, que es vera coqueta, bajo la inquieta luz de un farol. Más río, más río, que tenéis el alma inquieta de un borrión sentimental. Más río, es todo el barrio malevo, melodía cierra. Más río, perdónate al abocante, me me planta un lágrimo, que al rodar en Juan Pedra, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de bronca siente vero, de todos los amores. Más río, en tus muros con mi acero, quiero grabar el nombre que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia en amor. En la primera vida, la paica grita, me dio su amor. Más río, más río, que tenéis el alma inquieta de un borrión sentimental. Ven a fuego, es todo el barrio malevo, melodía cierra. Más río, más río, perdónate al abocante, se me planta un lágrimo, que al rodar en Juan Pedra, es un beso prolongado, que te da mi corazón.